El Seguro Social es como la institución más grande de seguridad social, lo que hacemos es hacer valer el derecho a la salud, atención médica y una serie de pensiones, las pensiones de invalidez, riesgo de trabajo, accidentes de trabajo y la más importante, la pensión de vejez, a los 60 años el pago de la pensión. Todos estos recursos no son recursos del Seguro Social, no son recursos de las cuotas del Seguro Social, es a través del Seguro Social en coordinación con economía y con la tesorería, eso es lo que estamos haciendo. Pero nosotros tenemos esta capacidad de identificar a los empleadores y poder contactarlos, porque es una relación permanente afortunadamente. Entonces, creo que es importante aclararlo, no son los fondos del Seguro Social, no son las cuotas, las cuotas se utilizan para la atención médica, para el pago de las pensiones. Esto es un trabajo de coordinación que la verdad, además, nos emociona participar en él porque es algo muy bueno para gente que fue muy buena con sus trabajadores los primeros tres meses del año. Gracias. 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 Gracias.